¿Qué es lo que se ha hecho con la revista? Me hace acordar a una época en que se le hacían reportajes a los últimos generales de Pancho Villa, que eran viejos que tenían como ejemplo 104 o 105 años, y entonces les preguntaban a los viejitos, con un sombrerote así había un fusil Maus, el boli derrumbrado, y decían cómo era pelear al lado del general, y los viejos ni se acordaban, cómo habrá sido cabalgar al lado de Pancho Villa. Entonces, yo hago siempre, es parte de mi oficio hacer estas comparaciones, y me siento un poco como un viejo general de Pancho Villa que ya está inventando batallas en las cuales ni siquiera ha participado.